Ya no hace frío en enero, ni caen lluvias en abril La locura de febrero, de forma un tanto sutil Afecto a sus once amigos, diciembre tiene sofocos Y junio se ha puesto abrigo, agosto ahora tiene mocos A pesar de los pesares, que haya plástico en los mares Y de Kioto el protocolo, se lo pasen por ahí Como se derriten los polos Yo me derrito por ti ¿Qué le han hecho al mar? Donde te dije te quiero ¿Qué le han hecho al cielo? Que hasta tiene un agujero Las escasas golondrinas no saben cuándo volver Y el meteosat ya no atina con el tiempo que va a hacer Las cigüeñas no visitan a sus primas africanas En el desierto tiritan, se hielan en la sabana A pesar de los pesares y que los osos polares tengan que veranear Por culpa de este progreso, como se nos muere el mar Yo me muero por tus huesos ¿Qué le han hecho al mar? Donde te dije te quiero ¿Qué le han hecho al cielo? Que hasta tiene un agujero Las ballenas se suicidan Sin mandar cartas al juez Y la ciencia dilucida ¿Cuál será el próximo pez? En convertirse en memoria O en servirnos de alimento Pasó el chanquete a la historia Maldito calentamiento A pesar de los pesares Que cotorras a millares Como aves de mal augurio Expulsen a las de aquí Si el atún bebe mercurio Yo bebo los vientos por ti ¿Qué le han hecho al mar? Donde te dije te quiero ¿Qué le han hecho al cielo? Que hasta tiene un agujero ¿Qué le han hecho al cielo? ¿Qué le han hecho al mar? ¿Qué le han hecho al mar?